Buenas noches, es un placer compartir con ustedes estar en esta jornada que yo creo que realmente se llama el momento de escuchar y espero que mucha gente no se decepciona pensando que viene porque justamente el poder escuchar es cuando uno puede tener zonas de silencio, pequeñas pausas, reflexión y le da la oportunidad a alguien más de hablar y eso es lo que yo pretendo hacer esta noche, que no sea un monólogo porque me toca hablar muy alegrado y prefiero escuchar entonces el poder escuchar es el título del primer libro, porque el libro es el perfecto diálogo y el perfecto ejemplo del poder de escuchar yo no se si ustedes todos están de acuerdo, que cuando alguien ha pagado un libro, no importa si lo pagó y lo compró no importa si alguien se lo regaló, en el momento en que agarramos un libro voluntariamente para abrirlo es porque algo de ser genuido de escuchar al libro, y yo digo que ese es el ejemplo perfecto del poder de escuchar la lectura, cuando alguien dice yo voy a crecer, hay algo interesante que puedo aprender de esta persona que se pasó dos años, seis meses, cinco meses, tres meses es poniendo sus pensamientos en orden, no dejando que las palabras se las lleve quieto, poniendo la seguridad que le den entonces, en escribir en una forma sublime de nuestros pensamientos como seres humanos el poder de escuchar no es usar ya que necesita para comunicadores, o para gente que quiere conquistar y seducir con sus palabras sino que el poder de escuchar es una filosofía de vida, de sabiduría humana, universal para todos los seres humanos crecer en ese camino largo y esa sensación de aprendiente que tenemos hasta el día que dejamos de existir entonces, el poder de escuchar, como libro, no es nada más para lograr las relaciones padres e hijos, subordinados con sus jefes en el trabajo colegas, estudiantes, no es para tratar de ver el problema del acoso escolar, el famoso judío, no, no, no el poder de escuchar aquí es una filosofía de vida que va mucho más a lo profundo del propósito de todo ser humano con el que venimos a este mundo a tener la posibilidad de ser agentes de cambio de crear conciencia, primero nosotros, para producir el cambio en los demás ¡Gracias por ver el video!